Bueno, pues yo pienso que esto es una crisis global que ha empezado ahora y no sabemos cuándo acabará. Está siendo, como todas las crisis, una oportunidad, en este caso para los autocuidados en salud. Muchas personas están volviendo a cuidar de sí mismas, que era una función que había delegado en el personal sanitario. La crisis, además de ser una oportunidad, puede ser un desafío o una amenaza y en ese sentido hay una parte de crecimiento involuntario en toda crisis. O bien nos une o bien nos saca adelante, pero nunca nos va a dejar igual.